Estamos en la estación transformadora 132, 33, 3 segundos kilovol de General Pico. Nos encontramos realizando una obra por administración que consiste en el recambio de todos los cables de potencia desde los transformadores hacia las celdas correspondientes a los mismos interruptores. Y se realizó con toda la estación en servicio. Requiere de ir sacando parcialmente de servicio los cables existentes e instalando los nuevos cables.